¿Cómo fue la pretemporada? Fue durísimo, significaron mucho el club, tratamos de empujar todos hacia el mismo lado y bueno, metiéndole todo, sumando los más grandes, los más chicos y tratando de hacer un club más grande. Manny, ¿cuál es el objetivo de este año del jockey? El objetivo de este año del jockey está entre los cuatro primeros y hacer una buena pirámide con una base para que el club siga creciendo. ¿Ya están pensando en Cardenales? Sí, ya estamos pensando y la verdad hicimos una pretemporada muy dura, paramos dos semanas, después del seleccionado, empezamos una post-temporada, descansamos dos semanas con un trabajo físico y bueno, creo que la clave de este juego es mucho el físico. Bueno, y el clásico siempre un sabor dulce, la victoria, ¿no? Sí, aunque sea amistoso, la verdad que es lindo, el año pasado, perdimos todo con la U y bueno, la verdad que teníamos una espina y si bien es un amistoso, pero es lindo ganar, ¿no? Gracias.